¡Hola a todos! Soy Johnny y hoy vamos a jugar Pac-Man 2.56. 2.56 es una referencia al glitch que le pasaba al juego de Pac-Man original. De hecho, en este juego se ve el glitch de manera física. Y nada, realmente es un juego bastante divertido, creado por la misma gente que hizo Crossy Road. De hecho, se parece mucho a Crossy Road. Así que bueno, vamos a jugar un Rapti para que vean más o menos cómo funciona. Como ven, hasta ahora se ve bastante similar y familiar a Pac-Man, pero si ustedes se fijan, es un camino. En lugar de ser una caja encerrada con un montón de caminos, es un camino relativamente infinito. Se mueve haciendo, deslizando hacia arriba, adelante, izquierda y derecha a Pac-Man. Arriba, bueno, adelante, atrás, izquierda y derecha. Ok, vamos por aquí. Oh no, porque eso se despierta. No me importa. Ya ven que allá abajo se ve el glitch. Oh por Dios, no. Ok, terminar el juego o continuar con un crédito. Podemos darle terminar. Darle play. Esto de créditos es lo mismo que ustedes han visto en Candy Crush. O sea, va a hacerlos pagar. Por seguir jugando en alguna ocasión. Vean que estoy jugándolo sin poderes. Porque si uno juega con la otra manera, a uno le dan otras opciones de poder. Y se vuelve todo un poco bastante más loco, de hecho. Este es un juego genial para pasar el rato. De verdad que sí. Es un juego para nada más estar como viéndolo y moviendo río. Bajo, izquierda y derecha. Sin pensar demasiado. Es el típico juego para ir como de camino a algún lugar. Y nada más estarlo ahí jugando sin pensar demasiado en la vida. Es eso, es eso. Si han estado en esa situación, ustedes saben de qué estoy hablando. Y vean que es un camino infinito, ¿verdad? La idea de esto es... Y al igual que Crossy Road. Crossy Road no tiene un final. Este juego tampoco tiene un final. Este juego simplemente sigue y sigue y sigue hasta que... Hasta que uno muera. ¡Mierda! Bueno. Bueno, eso básicamente es Pac-Man 256. Si les gustó el juego. Vamos a jugar con un crédito para que vean. Pac-Man 256 está disponible en la App Store. Creo y solo creo que no está en Android. Si estuviese en Android, lo pongo abajo en la descripción. Si no está, es porque no está. Por más tonto que suene eso. Pero si no está, es porque simplemente no está por ahora en la tienda en Android. En la Play Store. Pero apenas esté, lo actualizaré y lo pondré en la descripción. Así que bueno, eso es todo por ahora. Ahora, si les gustó el video, denle like, comenten, suscríbanse. Y suscríbanse que eso de verdad siempre ayuda muchísimo. Y odiemos a ese maldito fantasma rosado. A ver, vea. Me da un screenshot ahí para compartirlo. Y odiemos a ese estúpido fantasma rosado por no haberme dejado... Por no haberme dejado... Oh, vea. Canjear regalo. Oh, por Dios. Me están enseñando un anuncio durante 20 segundos para dar un regalo. O sea... Ustedes no están viendo ahí la pantalla completa, creo, pero... Pero es un anuncio que se llama Clash of Kings. Clash of Kings. Ok. Ok. Un segundo. Cero segundos. Cierro la ventana de anuncio y vamos a ver cuál es el regalo. Digo, ya que me aguanté el video. 16 puntos de esos. Iguales a los que me dan en Crossy Road. Muy bien. Siento que no me dieron nada muy importante que digamos. Pero bueno. Eso es todo por ahora. De verdad, muchísimas gracias por ver el video. Los veo en el próximo... Para la próxima aplicación de la semana. Adiós. ¡Suscríbete al canal!